El Rey de Reyes Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor Con gritos de alegría, de alegría Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor Con gritos de alegría, de alegría Cuán excelente es el Señor, altísimo Él es el gran Rey sobre toda la tierra Grande eres Jesús, grande eres Tú Todo lo que soy lo rindo a Ti, a Ti Grande eres Jesús, grande eres Tú Todo lo que soy lo rindo a Ti, a Ti Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor Con gritos de alegría, de alegría Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor Con gritos de alegría, de alegría Cuán excelente es el Señor, altísimo Él es el gran Rey sobre toda la tierra Grande eres Jesús, grande eres Tú Todo lo que soy lo rindo a Ti, a Ti Grande eres Jesús, grande eres Tú Todo lo que soy lo rindo a Ti, a Ti, a Ti Jesucristo poderoso, príncipe de paz De paz, de paz Rey de redes, torre fuerte, admirable Dios ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo poderoso, príncipe de paz! todre fuerte, admirable Dios Rey de redes, torre fuerte, admirable Dios Grande eres Jesús, grande eres Tú Te energy,iserí en Dios, a gradable Dios Te creating, a Ana, Amiguitaelyn Burningенный Todo lo que soy lo rindo a Ti, a Ti Grande eres Jesús, grande eres tú, todo lo que soy lo brindo a ti, a ti, a mí, Señor. Señor, gloria al Señor, te alabamos Señor, gloria a tu nombre, amén. Dice el Salmo número 9, quiero alabarte Señor con todo el corazón y contar todas tus maravillas, quiero alegrarme en ti y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre. Señor, gloria al Señor, gloria a tu nombre, amén, gloria a tu nombre, amén, gloria a tu nombre, amén. Y contar todas tus maravillas, quiero alegrarme en ti, regocijarme en ti y cantar a tu nombre, amén, gloria a tu nombre, amén, gloria a tu nombre, amén. 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 es bueno, bueno es mi Dios, quiero alabarte Señor, con todo el corazón, contar todas tus maravillas, quiero alegrarme en ti, regocijame en ti, me encantará tu nombre, oh altísimo bueno, bueno es, 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 bueno, bueno En ti confían los que conocen tu nombre Porque tú jamás Jehová los abandonarás Amén Cuento, cuento es Cuento, cuento es Cuento, cuento es Mi Dios, mi Dios Cuento, cuento es Cuento, cuento es Cuento, cuento es Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios Bueno, bueno es Mi Dios Amén Bueno el Señor Bueno el Señor ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para Dios? Amén ¿Usted lo cree? Si usted y yo honramos al Señor no hay nada imposible para Él Hoy te doy gracias Señor Y te alabamos con todo el corazón Hoy te doy gracias mi Señor Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser Con todas mis fuerzas cantaré Sé que tú me sostendrás Nunca me abandonarás De ti clamaré Te clamaré No te buscaré Mi alma en ti Confía No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Reposa en ti Tú eres mi fortaleza Tú eres nuestra fortaleza Dios Hoy te doy gracias mi Señor Todas las mujeres Hoy te doy gracias mi Señor Tú has sido fiel y yo Te alabaré con todo mi ser Con todas mis fuerzas cantaré Sé que tú me sostendrás Nunca me abandonarás Te clamaré Te buscaré Mi alma en ti Confía No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Recosa en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Confía en ti Recosa en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Confía en ti Recosa en ti Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible para ti Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y guíame, guíame Por el camino eterno Guíame, guíame Por el camino eterno Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Guíame, guíame Por el camino eterno Guíame, guíame Por el camino eterno Ten compasión de mí, oh Dios Conforme a tu gran amor Transformame Lávame más de mi maldad Límpiame de todo mal Transformame Me humillo ante ti Y me arrepiento Señor Restáurame en ti Tócame, Señor 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 Guíame, guíame Guíame Por el camino eterno Guíame, guíame Por el camino eterno Quíame Por el camino eterno Guíame, guíame Por el camino eterno Guíame, guíame Oh, guíame a mí, no eterno Ten compasión de mí, oh Dios Ponme a tu gran amor Examíname, oh Dios Conoce mi corazón Te amamos, Señor Examina nuestro corazón Amén Gracias, Señor Gracias, Señor Amén 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 Gracias, Señor Amén Escóndeme en tus alas Y guárdame Sustenta todos mis pasos Y los resbalaré Tú has sido mi refugio Y mi castillo Tú has sido mi alimento Y mi sostén Mi esperanza Mi fuerza al despertar Cada mañana Tú eres mi heredad Tú eres roca fuerte Mi escudo fiel A ti clama mi alma Pues solo tú Me puedes sostener Escóndeme en tus alas Y guárdame Sustenta todos mis pasos Y los resbalaré Tú has sido mi refugio Y mi castillo Tú has sido mi alimento Y mi sostén Mi esperanza Mi fuerza al despertar Cada mañana Tú eres mi heredad Tú eres roca fuerte Mi escudo fiel A ti clama A ti clama mi alma Pues solo tú Me puedes sostener A ti clama mi alma Señor Y clama mi alma Te clama mi alma Señor Y clama mi alma Mi esperanza Mi fuerza al despertar Mi fuerza al despertar Mi fuerza al despertar Cada mañana Tú eres mi heredad Tú eres roca fuerte Mi escudo fiel A ti clama mi alma Pues solo tú Eres mi esperanza Mi fuerza al despertar Mi fuerza al despertar Mi fuerza al despertar Mi fuerza al despertar Cada mañana Tú eres mi heredad Tú eres roca fuerte Mi escudo fiel A ti clama mi alma Pues solo tú Me puedes sostener A ti clama mi alma 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 que puedo hacer yo por ti, vivir cada día buscando tu guía para seguir, quiero escoger lo mejor, soy en ti, una nueva criatura nací otra vez, me das tu luz, en la sombra me guías cuando no se a donde ir, sigue alumbrando el camino, viviré para ti, transformado a tu imagen yo quiero vivir, escoger lo mejor, yo prefiero creer tu palabra Señor y así voy a escoger lo mejor, obedecerte Señor, obedecerte Señor Jesús, tú me diste tu vida, que puedo hacer yo por ti, vivir cada día buscando tu guía para seguir, quiero escoger lo mejor, soy en ti, una nueva criatura nací otra vez, me das tu luz, en la sombra me guías cuando no se a donde ir, sigue alumbrando el camino, viviré para ti, transformado a tu imagen, yo quiero vivir, escoger lo mejor, yo prefiero creer tu palabra Señor Señor y así voy a escoger lo mejor, obedecerte Señor, obedecerte Señor, obedecerte Señor viviré para ti, transformado a tu imagen, yo quiero vivir, escoger lo mejor, yo prefiero creer tu palabra Señor Señor, viviré para ti, yo quiero vivir, yo prefiero creer tu palabra Señor y así voy a escoger lo mejor, viviré para ti, transformado a tu imagen, yo quiero vivir, escoger lo mejor, viviré para ti, transformado a tu imagen Lo mejor, yo prefiero creer tu palabra, Señor, y así voy a escoger lo mejor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios eterno, Padre bueno, mi escudo. De salvación. Tú, mi roca, mi esperanza. Con tu diestra me sostendrás, me sostendrás. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna y verdad. Mi roca, mi amparo y mi Dios. Tú has sido y eres mi Dios. Y si en un valle oscuro me encuentro, con tu diestra me infundes al viento. Tú eres mi Dios. Dios eterno, mi Dios, mi Dios. Dios eterno, Padre bueno, mi escudo de salvación. Dios eterno, Padre bueno, mi escudo de salvación. Tú, mi roca, mi esperanza, con tu diestra me sostendrás. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Tu palabra, Señor, es eterna y verdad. Mi roca, mi roca, mi roca, mi amparo y mi Dios. Tú has sido y eres mi Dios. Y si en un valle oscuro me encuentro, con tu diestra me infundes al viento. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Aleluya, 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 el rey. Aleluya, 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 aleluya. Mi Dios, Tú has sido y eres mi Dios Tu palabra, Señor, es eterna y verdad Mi roca, mi amparo y mi Dios, Tú has sido y eres mi Dios Y si en un valle oscuro me encuentro, con Tu diestra me fundes al viento Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios Amén, gloria a su nombre, den un aplauso bien fuerte a Él Amén, te alabamos Señor, estas palmas son para Ti Tú eres santo, Señor Amén, gloria a su nombre, den un aplauso bien fuerte a Él Que no tengo en el cielo sino a Ti Si estoy contigo, nada deseo en la tierra Lo que ni tengo en el cielo sino a Ti Si estoy contigo, nada deseo en la tierra Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero tú fortaleces mi corazón Tú eres mi herencia eterna 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 Acercarme a ti Es el bien Acercarme a ti Es el bien Acercarme a ti Es el bien Tú eres mi herencia eterna Acercarme a ti Es el bien Mi vida te entrego hoy Mi vida te entrego hoy Y esperanza Y esperanza Y esperanza Mi vida te entrego hoy Es el bien Y esperanza Y esperanza Y esperanza En el cielo ya Mi vida te entrego En el cielo A quien tengo En el cielo Si no a ti Gloria al Señor Amén Es hermoso ver a un joven Deleitándose en el Señor Amén Amén Y mire este canto Que queremos compartirle Habla acerca De esperar en Dios Esto es lo que Da nombre al proyecto Porque espera en Dios Creemos que Jesús viene pronto Por su iglesia Ya está bien cerca Ya está la puerta ¿Cuántos lo creen? Amén El Señor viene pronto Pero sabe que también El enemigo No pierde ocasión Para tratar de que Nuestra fe se enfríe Y que nuestro amor Se enfríe Y que nosotros Podamos creerle En lugar de creer Las promesas de Dios Y poder entonces Fijar nuestros ojos En las riquezas Materiales O terrenales Y poner quizás Nuestros ojos En los logros Profesionales O en cosas Que realmente Nunca pueden satisfacer Nuestra alma Y el corazón Porque en la vida Del hombre Cuando no tiene a Dios Tiene un vacío Que no puede ser Llenado más Que con el Señor Y este canto Habla acerca de eso También porque Muchas veces Teremos ya la fe En Jesús Pero podemos Atravesar Por circunstancias Difíciles Muy difíciles Y muchas veces Puede llegar A nuestra mente Señor ¿Por qué me pasa esto? Y como el salmista En el Salmo 73 Dice ¿Por qué muchos Se enorgullecen Y se van a gloria Ni siquiera te sirven Y están prosperando Señor ¿Por qué? Pero dice el salmista Entonces entré En tu presencia Y comprendí Cuál será el final De que a ellos Tardo o temprano Lo que ellos Han sembrado Cosecharán Pero nuestra esperanza No será destruida Porque nuestra esperanza Está en ti Señor La palabra dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Y la palabra de Dios Dice He aquí que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y la palabra de Dios También promete Que aunque ande En valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú Señor Estarás conmigo Señor fortalece Nuestro corazón Fortalece nuestra alma turbada Ayúdanos Señor Esperamos en ti Esperamos en ti Señor ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Dentro de mí Espera en Dios 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 ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Que aún he de alabar Mi salvación En mi Dios Eres tú Que aún he de alabarlo Mi salvación En mi Dios Eres tú Que aún he de alabarlo Que te abates Alma mía ¿Por qué te turbas Porque te turbas Dentro de mí Espera en Dios 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 Que aún he de alabarlo Mi salvación Mi salvación Y mi Dios Eres tú Que aún he de alabarlo Mi salvación Y mi Dios Eres tú Eres tú Eres tú Espera en Dios 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 Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gracias Señor. Gracias Señor. Señor, nos aferramos a tus promesas. Creemos en tu palabra. Confiamos en ti Señor. Mi alma te anhela solo a ti. Tu mano me guía junto a ti. Me sanas, me abrazas con amor. Te veo y puedo oír tu voz. Esperaré. Esperaré. Perseveraré. 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 Me aferraré Señor. a tu corazón, en tus promesas confiaré, confiaré. Mi alma te anhela, solo a ti, tu mano me guía, junto a ti, me sanas, me abrazas con amor, te veo y puedo oír tu voz, te veo y puedo oír tu voz. Esperaré, perseveraré, me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré, esperaré, perseveraré en ti. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré, confiaré. Esperaré, perseveraré. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré, me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Confiaré, confiaré, confiaré. Confiamos en tu palabra Señor. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Confiamos en ti. Dere un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Te amamos Señor. Te amamos Señor. Gracias Padre. Gracias. Amén. 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 Hoy me arrepiento, limpia mi corazón, todo mi ser, a ti lo entrego. Todo lo que yo soy, lo rindo a ti, un pacto quiero hacer ante ti Señor, guardar tu ley de corazón. Hacer tu voluntad, para honrarte a ti, a ti. Tengo a tus pies Jesús, limpio ante ti. Hoy me arrepiento, limpia mi corazón, todo mi ser. A ti lo entrego hoy, todo lo que yo soy, lo rindo a ti. Un pacto quiero hacer ante ti Señor, guardar tu ley de corazón. Hacer tu voluntad, para honrarte a ti. Un pacto quiero hacer ante ti Señor, guardar tu ley de corazón. Y ser tu voluntad, para honrarte a mí. A ti, a ti. A ti. Te amo Dios. Te amo Dios. Te anhelo Dios. Te necesito. Te amo Dios. Te necesito. Tanto quiero hacer ante ti Señor, guardar tu ley de corazón. Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, para honrarte a ti. Y ser tu voluntad, para honrarte a ti. Un pacto quiero hacer ante ti Señor, guardar tu ley de corazón. Hacer tu voluntad, para honrarte a ti. A ti A ti Te amo Dios Te anhelo Dios Te necesito Te amo Dios Te amo Dios